...domineando con la mani... ¡Ya es domingo! Yo creo que la época más feliz de mi vida, pero así la más más feliz... Yo creo que la época más feliz de la vida fue la infancia. La verdad es que teníamos muchísimas ventajas. De niños nuestra única preocupación era que no nos saliéramos de la raya cuando estábamos coloreando. O que no te llegaran a encontrar cuando te perdías en un centro comercial porque no sabías dónde estabas y todo se iba. Que si queríamos algo era muy simple que no lo compraran. Y si no te lo llegaban a comprar, bastaba con una simple carita de viejito estreñido. Esa cara era como mágica, de verdad. Nadie se podía resistir a ella, era como... Mami, ¿me compras unos chocolates? No, no, Lesslie. A mí no me hagas puchelitos, eh, vete para allá, córrele. Puchelitos. Bueno, no funciona en todos los casos. Había papás que de verdad eran pero bien canijillos, eh, bien canijillos. Estaban bien, bien atentos a lo que hacían. Bueno, las discusiones. Antes las peleas eran tan simples. Es más, con el simple hecho de sacar la lengua, mover los hombros y hacer puchelitos. Era una ofensa para el compañerito con el que estabas peleando. Papá, Mami, ¿no me quiere prestar su jueguito? No, no te lo voy a prestar. Ya. Y de niño haces las cosas sin preocuparte. Puedes aventarte al lodo, puedes jugar con chartos. ¿Con chartos? Jugar con charcos. Puedes correr como loco en círculo sin que nadie te pueda decir nada. De verdad, ni siquiera te preocupas por hacer el ridículo. Que eso no les importa, no les importa. Que alguien te diga, ay, está como loquito ahí, no les importa. Si tenías sueño, te podías dormir en donde quisieras. ¿Podías caer dormido en el sofá del amigo, del vecino, del tío, del primo, del hermano, de mi tía? Y no te podían decir nada. Hasta te ponían tu cobijita. De niño haces las cosas sin preocuparte. Que si te regalaban un juguetito, por más sencillo que fuera, eras totalmente feliz. Hija, ven, 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 córrele. Córrele, ven, 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 rápido, rápido. Mira, te compré este cuaderno para que colores. Gracias, ma. Bueno, la verdad es que la inocencia de un niño es tan hermosa. Pero... No todo es color de rosa. No me puede negar que las peores cosas que llegaron a marcar su vida fueron de la infancia. Y es que los papás de verdad se sacaban cada frasecita. Si te sigues portando mal, chamaca, te va a llevar el ropadejero, ¿eh? Mami, mami, voy a salir con mis amigos. ¿Qué es salir, Nico? Chocuartos, hora, le ponte a recoger tus juguetes. Que llegaras a hacer una cosita mala y te dijeran, ven acá, hijo de la ch... Para nosotros eso era un insulto muy fuerte. Que si no hacías caso en la calle, te dejaban con cualquier señor que pasara por ahí. A ver, señor, señor, se la regalo ya. De verdad, ¿no la quieres? Se la regalo, se la regalo. Vete con él, órale. A ver si así te portas bien, córrele. O que si tenías un hermano un poco mayor te dijera que eras adoptada. Cuando tenías muchísimo sueño y querías que te cantara una canción para dormir. Y era la del coco. El coco te va a comer, te va a comer, te va a comer. Esa no, la otra. Duérmete, niño, duérmete ya. Que viene el coco y te comerá. O que tu mamá te dejara abandonada en el centro comercial. A mí me pasó. A mí también. Pero bueno, las frases no eran lo único que nos llegaron a marcar en la adolescencia. Ah, no, en la infancia. ¿Qué estoy diciéndome? ¿Qué pasa con esas películas que nos dejaron traumados? Bien que la querías ver, pero terminabas dormido con los papás. ¿O qué me dicen de la película de ese? Sí, de eso, de ese payaso feo así. Ahora sí la mayoría le teme a los payasos, ¿no? Y bueno, la verdad los primeros apodos llegaban a salir de los papás. La verdad es que a mí me pusieron un apodo que de verdad yo lo odiaba, lo odiaba, lo odiaba. Y me lo dijeron como hasta los 15 años. Que me decían tita, tita, tita. Lo odiaba, lo odiaba, lo odiaba, lo odiaba. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado. Ya sabes que si te gustó el video dale like y ponlo en favorito. También recuerda ponerme aquí abajito en los comentarios, ahí. Las cosas que te llegaron a marcar de chiquito que de verdad dijiste, no inventes, esto me traumó, esto me tiene hasta acá. ¿Por qué lo hicieron? Recuerden suscribirse aquí al canal, píquenle aquí al botoncito de suscribirse. De todas formas yo se los voy a dejar aquí en la pantallita. Y recuerden que subo videos cada domingo. Yo espero verlos el próximo domingo y les mando un besote enorme. Bye. Cuando somos jóvenes y bellos, bueno, solo jóvenes, la verdad es que la vida parece un cuento de hadas. Sentimos que el mundo es nuestro y que podemos hacer lo que queramos. Que podemos salir con los amigos, salir de fiesta, que vamos a tener dinero, novias, autos, shorts. Y la verdad es que ahora me encantan, los amo y los adoro. Y me gusta porque me siento libre, libre como Gacela. Una de las cosas es que nunca había viajado en avión, pero mi primer viaje fue con Kaeli. Y lloré en mi primer viaje en avión. Por la emoción que tenía. Chillona.